Vicente Fox fue internado de emergencia para una intervención quirúrgica. ¿Qué fue lo que le pasó? Nos menciona aquí el expresidente Vicente Fox que tuvo que ser internado de emergencia en un hospital para una intervención quirúrgica. ¿Qué le pasó? Y vamos bajando aquí en esta publicación que nos presenta la página La Verdad donde podemos ver más al detalle de esta información. Y dice aquí el expresidente de México, Vicente Fox, es uno de los políticos que mayor polémica genera a través de redes sociales. Bienvenidos amigos a una vez de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política. Y amigos, si es hora de este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, el exmandatario Vicente Fox no se le ha visto para nada en ningún lugar público, también de igual manera en redes sociales muy poco activo. Recuerden que era uno de los opositores más asiduos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque en los últimos días le anduvo tirando piropos, pero esa es una actuación muy rara. Lo que sí dicen algunos medios de información es que se le ha visto muy delgado, muy desganado, muy demacrado, con muy pocas fuerzas a Vicente Fox y que podría estar enfermo. Amigos, de esto les voy a hablar a continuación. Y amigos, de igual manera los invito a que se suscriban al canal. No tiene ningún costo y se hacen videos nuevos todos los días. Pues amigos, haciendo mención de las publicaciones que les mencionaba hace rato, quiero mostrarles estas publicaciones que salieron hace apenas unas horas en el transcurso del día de ayer. Recordemos que ya estamos a escasas horas de que empiece esta conferencia de prensa el día de hoy, viernes 7 de febrero del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, lo que estamos aquí reunidos, Vicente Fox, como dice en forma de pregunta, a punto de pasar a mejor vida, reaparece, pero se ve muy demacrado. Tenemos otra publicación de aquí de la página Noticias ZMG. Y si Vicente Fox a punto de morir por cáncer, esto es lo que se menciona. Ahora bien, dice aquí, sin ánimos, cabizbajo, muy demacrado y sin contestar las preguntas a los medios de comunicación, así fue como ha reaparecido el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, en un evento en Aguascalientes donde fue invitado por Club Rotario a brindar una charla sobre liderazgo. Sin embargo, a pesar de una buena intervención, que por cierto, además, llegó al evento con más de una hora de retraso y haberse negado tajantemente emitir ante la prensa algún tipo de declaración que tuviera a ver con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, guardó silencio por lo que más ha sorprendido es su aspecto físico, pues se le ha podido ver incluso con menos fuerzas que antes. Y aquí, amigos, vamos a hacer una pausa y esta es la imagen con la que sorprende Vicente Fox. De las últimas veces que ha tocado ver a Fox últimamente, pues me acuerdo que fue también en esta asamblea nacional que hizo el Partido Acción Nacional, donde Vicente Fox de igual manera fue invitado y a pesar de esa vez con esta ocasión, pues dicen que ahora sí se ve muy mal Vicente Fox. Hay que recordar que ya Vicente Fox en un tiempo atrás, inclusive cuando fue mandatario me parece, pues tuvo una intervención, creo que por unos, una hernia de disco o algo así. De hecho, por aquí tengo la publicación, pero miren, esta es la única publicación que ha hecho Vicente Fox en redes sociales y fue del día 17 de enero de este año. Ahora sí, pasando a la publicación que yo les comentaba, Vicente Fox fue internado de emergencia para una intervención quirúrgica. ¿Qué fue lo que le pasó? Nos menciona aquí el expresidente Vicente Fox que tuvo que ser internado de emergencia en un hospital para una intervención quirúrgica. ¿Qué le pasó? Y vamos bajando aquí en esta publicación que nos presenta la página La Verdad, donde podemos ver más al detalle de esta información. Y dice aquí el expresidente de México, Vicente Fox, es uno de los políticos que mayor polémica genera a través de redes sociales. Como les mencionaba en el principio o antes de esta, estos minutos, que Vicente Fox siempre ha sido uno de los opositores más asiduos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, durante las últimas semanas se le ha visto ausente en todas sus cuentas, en todas sus redes sociales, razón por la cual los internautas, pues algunos ya hasta se han mostrado preocupados. Como les mencionaba hace unos momentos, la última publicación es esta, del día 17 de enero de este año a casi medio día. Hay que recordar que a Fox, el 12 de marzo del año 2003, en ese entonces era presidente de México, se reportó mal de salud, por lo que tuvo que ser intervenido de emergencia en un hospital de la Ciudad de México para corregir una hernia discal. Como se recordará, Vicente Fox fue internado en medio de una crisis que estaba atravesando Estados Unidos con Irak, se acuerdan en ese entonces, a pesar de los problemas en los que se encontraba Estados Unidos, el mandatario se negó a la solicitud que le había hecho Estados Unidos para apoyar esta causa de Estados Unidos contra Irak, debido a su delicada situación. Pero amigos, entonces, Vicente Fox realmente, pues sí, está padeciendo algo, porque sí, se le ve en esta fotografía, como vemos en pantalla, pues ya está una persona de edad, pero bueno, lo que mencionan los medios de información es que ya se le ve muy desganado, demacrado y con muy pocas fuerzas. Pues bueno, amigos, para pasar a otro tema, quiero mencionarles que también Víctor Trujillo, ¿Quién es Víctor Trujillo? Es el personaje que le da vida al payaso broso. Pues bueno, le lanza este mensaje, Víctor Trujillo, al presidente, y por esto se convirtió en tendencia la palabra que es Víctor Trujillo. Creo que fue lo que escribió, pone aquí, a propósito de tu dicho, yo voté por ti, López Obrador. Te reclamo que finques tu gobierno y nuestro futuro con ocurrencias, desde el resentimiento y alentando a la división entre los mexicanos. El país no eres tú, somos todos. Esto es lo que le escribe Broso, y pone un segmento de la conferencia de prensa, haciendo alusión, bueno, a lo que ha mencionado en la mañanera, de que el presidente, pues recuerden que no tiene enemigos, tiene adversarios, ya ven que lo clásico que mencionan los fifís, no fifís, de hecho el presidente ya no ha hecho estos comentarios en la conferencia de prensa mañanera. Pero yo pienso, o yo creo, o lo que yo percibo, a lo mejor estaré equivocado, pero para la gran mayoría yo creo que ha habido una unión de muchos mexicanos, pues tan solo vean cuando ustedes se iban a imaginar que en canales de, pues de política, ¿no? Que aquí nosotros, tratando de hacer un intento o haciendo el gran intento con todo nuestro esfuerzo por llevarles algo de comunicación, algo de información, que dicen algunos medios, en algunos casos también mencionar nuestro punto de vista. ¿Cuándo los mexicanos iban a estar pegados a estos canales de YouTube? Muchos dicen que somos unos chairos, que somos unos ignorantes, que no sabemos nada al respecto. Yo pienso todo lo contrario. Si tú estás aquí pendiente de estos videos, es porque al contrario, quieres estar informado verdaderamente de lo que acontece en el país, es muy contrario de lo que dicen los adversarios, la oposición, bien diría el presidente. Pero sabemos muy bien que Víctor Trujillo ahorita, pues él es el que le da vida al payaso Broso, por eso aquí salen estas imágenes. Este es Víctor Trujillo, opinólogo de la oposición, cada día más preparado los geopolíticos y estrategas económicos de la oposición. ¡Qué bárbaros! Hoy, o bueno, espero que lo hayan leído o se los haya comentado con sarcasmo, porque pues hace alusión de que Broso pues nada más tenía estas chicuelas que salían luego ahí en sus programas, me acuerdo cuando estaba más chaval, luego sacaba a su secretaria, así con su máscara de lucha libre y luego la traía en unos españoles menores. Y así lo empezaron a estar criticando en redes sociales al grado que le pusieron aquí también el resentido, refiriéndose a Víctor Trujillo por Broso, hablando de resentimiento. No creo que hayas votado por AMLO porque los que votamos por él ya sabíamos que haría todo lo que está haciendo. No juegues al sorprendido ni utilices esto de que yo voté por AMLO. Mentira. Tú no votaste por AMLO. ¿A quién quieres engañar? Le responde a Víctor Trujillo. También hay que recordar que ahorita hay un programa que no sé si ya se estrenó o está por salir, que se llama Latinos, algo así, donde está Carlos Lore de Mola, está al parecer aquí Bárbara Regil, García Posti, Galilea Montijo e inclusive el mismo Víctor Trujillo dándole vida a Broso, como podemos ver aquí en esta imagen que les presento. Pues ellos son todos los que van a hacer este proyecto. ¿En qué consiste? Pues no sé, pero ya lo vamos a estar enterando de alguna otra cosa, pero ya nos imaginamos por dónde. Según ellos, su objetivo es informar a las personas allá en Estados Unidos, a los mexicanos en Estados Unidos, pero bueno, recuerden que este movimiento de la 4T trasciende fronteras y también hay muchos mexicanos que realmente pues están muy conscientes y no van a caer en las mentiras de estas personas. Y bueno amigos, esta es la información que yo les quería traer por el momento. Les pido una disculpa por mi tono de voz, porque soy así, un ruido muy raro, pero pues aquí haciendo el esfuerzo por llevarnos un poco de información a ustedes y espero que la valoren, que les guste y si es así, dale me gusta a este video y compártelo en tus redes sociales. Te invito a que te suscribas a los canales, NotiExpressMx y Benditas Redes Sociales. Nos vemos en un próximo video y recuerden que los números siempre serán exactos, si no, es un fraude. Nos vemos. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos. NotiExpressMx